Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del ser una leyenda Y hoy, hoy nos enfrentamos, nos enfrentamos al Barcelona, si, 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 si Como estáis oyendo, nos enfrentamos al Barcelona, a ese Barcelona que suma 4 victorias consecutivas como dicen ahí Y dicen que la clave estará en parar a Messi Pues no te digo yo que no O a lo mejor la clave para que el Barça gane está en pararme a mi, no, quien sabe Salimos de titulares, eh, de media punta La posición, la posición que más me gusta Y ahí está el Barça con Neymar, con Suárez, con Messi, con Saraje y Roberto, Rakitic e Iniesta en el centro de campo Jordi Alba, Piqué, Mastrano y Koulibaly en defensa y Zilessen en la portería ¿Por qué? ¿Por qué no está Tenestegen, tío? Tenestegen no está en el equipo, no sé si estará lesionado o algo, pero no aparece ahí Bueno, da igual, no nos importa, lo que nos importa es nuestro equipo Salgo de media punta, sale Borja Viguera de delantero No me gusta nada ese delantero, pero bueno, es el que hay, es el que ha puesto el entrenador Y a nosotros nos toca ganarnos el puesto, ganarnos los minutos ¿Y cómo nos lo podemos ganar? Con una buena actuación contra el Barça, ya la tuvimos contra el Madrid Y ahora nos toca contra el Barça, el otro grande de España Y al que tendremos que intentar ganar, ¿no? Para no bajar el nivel contra los grandes equipos Venimos a una mala racha, pero no pasa nada, no pasa nada Contra los equipos grandes nos crecemos, y es lo que tenemos que intentar ahora Así que nada, primero partido contra el Barça y a por la victoria ¡Uf! Tío, si no me entran, yo me la juego ¡Vamos! ¡Tío! ¿Pero qué hacen? ¿Veis normal eso que han hecho, tío? ¿Por qué no ha tirado el delantero? Pero... A ver, vamos a verlo repetido ¿Por qué? ¿Por qué da el taconazo para atrás, tío? ¿Qué tontería es esa, tío, en vez de tirar? ¡Uf! ¡Ojo, ojo, ojo! La ha tenido, la ha tenido ahí, eh La ha tenido ahí ¡Venga, la tienes! ¡Venga! Me están... me están cabreando un poco mis compañeros de equipo, eh ¡Oye! ¡Esa mano de Zil ese! ¡Cuidado, eh! ¡Ojo, Borja, Borja! ¡Métela, métela, métela! ¡Métela, tío! ¡Vamos! ¡Ahí está, tío! ¡Ahí está! ¡Le ha costado, le ha costado, eh! ¡Le ha costado! ¡Le ha costado! ¡Pero ha marcado! Y espero que me dé la asistencia a mí, porque vaya Pues ese ha sido mío Ha sido mío Después ha perdido el balón y lo ha recuperado Pero... La jugada la inicio yo ¡Ojo! ¡Ahí se lo han comido! ¡Se lo han comido! ¡Se lo han comido! ¡Joder! ¡Menudo golazo, tío! Se lo ha comido todo el mundo Incluso yo me lo he comido Porque... Hasta el último segundo Hasta el último momento, tío No le he dado ahí... A apagar Iba a tirar, pero... Pero no, se lo ha comido todo el mundo Incluido 12 y lesen 2-0 No me expliquéis... No me preguntéis, perdón, cómo Pero Paulivali ha aparecido por ahí Y... Casi marca Nada, nada Que Paulivali ha querido tocar los huevos Y al final ha acabado marcando Oye, ¿qué le ha pasado a Paulivali, tío? ¿A qué viene esta chetada? Paulivali Bueno No lo sé, da igual Vamos ganando Seguimos ganando Pero tampoco hay que confiarse, ¿eh? Joder, tío Zilessen siempre está bien colocado Han sentado a Messi, tío Han sentado a Messi Con lo que teníamos que tener cuidado Supuestamente Bien Bien, joder Bien Lo has hecho bien, Borja Eh, tío, 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 tío Ha sido falta de Piqué No ha sido falta de Piqué Clarísima, tío Vamos Tío Pero, pero ¿qué hacen, tío? No paran de tocar el balón atrás Para que pegue de lejos uno Pero si así no se va a marcar en la vida, tío Así no se puede marcar en este juego, ¿eh? No sé para qué lo hacen Venga Hacedme faltas ahora Hacedme faltas ahora Venga Vamos, tío Venga, vamos Tres a uno Segundo gol Qué gallo Segundo gol Y vamos a ganar este partido al Barça, tío Ojo Casi Casi Casi, eh, no ha faltado mucho para marcar Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó el partido Y ganamos tres a uno al Barça Después de una mala racha, tío Tenemos una mala racha Pero le ganamos al Barça Con el Madrid Bueno, no se puede decir que fue algo parecido Pero sí que ganamos también al Madrid Tío, hemos ganado los equipos grandes Y después contra los equipos pequeños no podemos Es increíble, pero es cierto Ocho de valoración Eh, dos goles No me han contado la asistencia Cosa que me parece increíble Pero bueno He jugado los 90 minutos del partido Y... Estoy notando ya Estoy notando Diferencias Diferencias en el sentido de que mis compañeros confían más en mí, tío Están todo el rato pasándome el balón, tío Todo el rato Eh, buscándome para Para hacer la jugada Y aunque el entrenador aún no tenga la confianza al máximo Eh, los jugadores se nota que sí, tío Los jugadores se nota que sí, tío Están todo el rato buscándome, intentando pasármela Sin yo pedirla, eh Sin yo pedirla Y... Y eso es muy grande, tío Eso es muy bueno Me gusta mucho Estoy ahora mismo siendo el líder del equipo Soy el líder Soy el capitán de este equipo Aunque no lleve el brazalete Soy el capitán de este Sporting Ganamos al Barça Y nos queda solo una jornada más Para acabar la primera vuelta ¿Qué premio es este? Futbolista del año en Asia Vale Vale Me parece bien, vale Me parece bien Pero no es algo que me importe mucho Ahora mismo Lo mismo cuando nosotros estemos en Asia Sí que es algo que me importa más Títulos individuales Futbolista del año en Asia Ahí está el ganador Y los otros dos El ganador es un lateral derecho Un lateral derecho Bueno, es un lateral derecho Bueno ¿Qué te vamos a hacer? El ranking de club Se ha actualizado Nosotros no sé dónde estaremos No tengo ni idea Ahí 86 Este ranking Lógicamente no es un ranking real Este es un ranking que se saca El pez de la nada Porque el Sporting Ni de coñas El equipo Es el top 86 Es que ni de coña Vaya Pero bueno Ahí aparece No es por nada No tengo nada en contra del Sporting Pero es que no es el top 86 De clubes Ni mucho menos Bueno Gurpegi elegido Futbolista de Sudamericana No del año Bueno, otro premio más Que de un momento No nos interesa Pero que algún día Algún día puede que nos interese Vamos a ver quién es el ganador Bueno, el ganador es Gurpegi Pero no tengo ni idea de quién es El Gurpegi argentino de Targueral El segundo es Carlos Tevez No es Tevez el primero Sorprendente esto Y el tercero es Douglas Santos Del Atlético Mineiro Vale, pues Llegamos al partido del Deportivo Vuelvo a ser titular Y antes de nada Quiero ver La confianza del técnico Ha subido a 70% Ha subido de 66 a 70 En un partido Bueno, en un partidazo Que hemos hecho contra el Barça Pues nada Volvemos a salir de media punta Ahí estamos Y en esta ocasión Sale Carlos Castro Delantero titular Vale, vale No es algo que me importe mucho Pero bueno Segundo partido del episodio Nos enfrentamos al Deportivo Último partido De la primera jornada Y estamos Si no en puestos europeos Muy cerca Así que Hemos hecho una buena Primera vuelta Y personalmente también ¿No? Yo como jugador De este equipo Lo he hecho bastante bien Y quiero seguir Haciéndolo bien Tío Quiero seguir haciéndolo bien Para algún día Llegar a A los grandes equipos europeos Sudamericanos Y asiáticos Así que nada Espero que os Espero Espero nada Espero que os guste el partido ¿Vale? Vamos a darle caña Vale Adios ¿Qué dices? Eso no se lo cree miedo Eso ha sido penalti Pero clarísimo Nada, no lo pites Joder Venga Tío Dos veces Se ha bloqueado El defensa Oye Tío ¿En serio? ¿En serio Me ha parado eso? Oye Primera jugada Del equipo sin mí Y marcando Increíble 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 Pero cierto El portero se come Las que le conviene Las que le conviene Madre mía Madre mía Pues nada Que el portero quiere parar Las mías Las mías solo Este tío es tonto Es que es tonto Es que el delantero es tonto El delantero es tonto Sin más Tonto Tonto Joder Joder Que jugada de depor Tío Vamos Tío Pero porque tiran Todo el rato Desde lejos Tío Es que no lo entiendo Capita Todo el árbitro Tío Me han quitado Me han quitado Pero como no me van a quitar Tío Recordáis lo que decía El partido anterior Que estaban confiando en mí No sé qué Este partido Es como si yo no hubiese jugado No me han pasado el balón Ni una vez Tío Estaban pasando de mí Completamente Todo el rato Jugando por bandas Y con el delantero Yo no sé si Estaban jugando Otros jugadores O qué Otros jugadores Distintos a los de antes Quiero decir Pero en este partido Han pasado de mí Completamente Como si yo no estuviese jugando Y cuando yo he tenido el balón He tenido un montón de ocasiones Que habéis visto Y entre el portero Y los defensas Bloqueando tiros No he podido hacer nada Bueno pues nada Va a acabar el partido Vamos a ganar al deportivo A no ser que marque ahora No No marca ahora Pues nada Ganamos al deportivo Que va a meter en el 95 En el 96 Y va a marcar gol Madre mía Bueno Ganamos el partido Un partido que no sé No entiendo tío No entiendo No entiendo Que le ha pasado el equipo En este partido Que es como si yo no hubiese jugado Como si yo no hubiese jugado Vamos a ver el tema pases Pases completados 11 Bueno 11 pases 9 completados Cuando en el partido de antes He dado más de 20 pases Es que es lo que digo Valores recibidos 21 No sé cuántos he recibido En el partido anterior Pero seguramente lo podéis ver Valores recibidos 21 Es que no me pasaban el balón No me pasaban el balón No me pasaban el balón No sé No sé Qué le ha pasado al equipo Conmigo en este partido No tengo ni idea Lo que está claro Es que la confianza del técnico Va a bajar Eso está Está clarísimo Bueno Pues nada Otro partido más Ya son 15 partidos jugados Pocos enteros De esos 15 Pero bueno No aparezco en el equipo del mes Podría aparecer Después del partido que hice Contra el Barça Pero nada Si no quieren ponerme Pues que no me ponga Primer día del periodo de traspasos Tenemos un periodo de traspasos Ya aquí En mente En mente no Abierto Abierto El mercado de fichajes abrió Y te avisaré si recibes alguna oferta Esto va a ser interesante Y no dudes en hacer saber a los clubes Qué dorsal quieres llevar en la camiseta El Real Sporting ha dejado claro Que quieren que te quedes La oferta es bastante decente Pero yo que tú esperaría Que llegara algo mejor Procede con cabeza Vale Creo que tengo una idea Y es La de ahí Contrato de dos años Con un salario de un millón cien mil ¿Dónde puedo ver ahora mismo el mío? Mis datos Por aquí poder verlo o algo Sí, salario anual 564 mil Y tengo un periodo de contrato hasta 2017 Vale, este me alarga el contrato Si me alarga el contrato Pero Un momento Estaba escuchando un ruido raro Pensaba que era el micrófono Bueno Eh Creo que tengo que irme ¿Y sabéis a dónde? ¿Sabéis a dónde? A Asia ¿Por qué Asia? Porque Eh Quiero conseguir Ser El mejor jugador asiático ¿Vale? Y para ser el mejor jugador asiático Tengo que jugar en Asia Lógicamente Eso es fácil de entender ¿No? Quiero ser el mejor jugador asiático El mejor jugador sudamericano El mejor europeo El mejor del mundo Quiero conseguir todo eso Entonces Creo que lo mejor es irme ya A Asia ¿Vale? De hecho Creo que es lo primero que debería haber hecho Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues irme al mejor equipo asiático Ese mejor equipo asiático Es el Catorrehan Porque ya lo conozco De otros años Y es el equipo al que me voy a ir Yo creo que sí Bueno Al menos voy a intentar irme Voy a intentar irme al Catorrehan Mejor equipo asiático Como digo Y Vamos a ver si me aceptan Si me aceptan En ese Catorrehan Habéis visto que el premio Al mejor jugador de Asia Lo han dado En este mismo episodio Vaya Hace nada Entonces Si me voy al Catorrehan Estaría hasta Enero de 2018 Allí Si lo consigo en un año Claro El trofeo Y La verdad Sería interesante Estar un añito Allí en Asia Conseguirme el premio Mejor jugador de Asia Y después de eso Pues irme a Sudamérica O volver a Europa Puede ser interesante eso Así que de momento Mandamos esa oferta A Catorrehan Y vamos a ver que nos Responden Llega ya la La respuesta No, no llega la respuesta Y encima no me convoca Contra el español Pues nada Vamos a avanzar Vamos a avanzar 0-2 perdemos Wow Eso les pasa Eso les pasa Por no convocarme Nada Y nos salimos de Europa Estábamos sextos Y ahora octavos Que bien Oye, que bien Bueno, llevamos 15 partidos Habéis visto ahí 8 goles y 4 asistencias No está mal Podría ser mejor Pero no está mal No está mal Y llega la Copa Y llega el Madrid ¿En serio? ¿En serio nos ha tocado El Madrid de la Copa? Podemos jugar mejor que ellos Este está Este está de cachondeo Eh Nos ha tocado el Madrid de la Copa A ver Que hemos ganado el Madrid una vez Que hemos ganado el Barça también Pero a ver que Cuidado Cuidado, ¿vale? Cuidado No sé si vamos a ganar al Madrid Una segunda vez El Madrid que sale con Cristiano Sale con Bale Sale con Kroos Modric Marcelo Sergio Ramos Pepe Danilo Keylor Navas Sale con prácticamente todos los titulares Falta a lo mejor James Falta Benzema Y falta Carvajal Que no está No aparece ahí Prácticamente sale con el once titular Y yo salgo de interior derecho Salgo en este partido Por cierto ¿Cómo va el tema de mis entrenamientos? Sí Ah, sigo entrenando de interior derecho Aún no soy interior derecho Pero ya el entrenador me pone ahí Pues vale Pues vale Pues nada Tercer partido Tercer y último partido Primer partido creo Como interior derecho Creo que sí Es el primero que juego ahí Creo que jugué uno como interior izquierdo Pero como interior derecho Creo que es el primer partido que jugamos Y nada A ver qué tal nos van Nos enfrentamos al Madrid Episodio completito El Barça El Madrid La Copa La Liga Y todo Y encima mercado de traspasos Que ya Entraremos más a fondo En el siguiente episodio Madre mía Madre mía Episodio completito este Increíble Pues nada Vamos contra Madrid Y contra Madrid aquí Con todos los titulares Y con todo Y nada A por la victoria Vale, vale, vale No me lo creo Pero por qué ¿Por qué va tan flojo el tiro, tío? ¿Por qué va tan flojo el tiro? Eso era medio gol, eh Era medio gol No llego Joder No llego por muy poco Joder, tío Que poco ha faltado Vamos Tío, el delantero es muy malo El delantero es muy malo, tío Es muy malo Me voy ¡Me voy! Tío, si tenías la portería vacía Pero... Vamos a verlo repetido Vamos a verlo repetido ¿Cómo ha podido fallar eso? Tiene la portería vacía, tío Tiene la portería vacía ¿Cómo es capaz de tirar eso fuera, por favor? ¿Qué delantero tan malo? Ponerme bien el delantero Es que yo no entiendo, tío Es que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo No lo entiendo Vamos Es que, es que Es que increíble Increíble Increíble, tío Increíble Vamos No, tío No, tío Es que no Es que ni una, eh Es que ni una, tío Qué malos son Vamos, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no, no Es que no puede llegar Es que no puede llegar en la vida En la vida puede llegar antes el defensa Es que en la vida La última Vamos No, tío No, no, no Es que veis al delantero, tío Veis al delantero lo que hace Bueno Se acabó el partido 0-0 Después de haberlo estado intentando Durante 94 minutos Que ha durado el partido No hemos conseguido marcar 10 tiros 4 puertas No hemos conseguido marcar Hombre del partido Keylor Navas, por supuesto Y le ponen Me ponen a mí 5-5, tío Pero si ha sido el mejor del equipo Si ha sido el mejor del equipo ¿Cómo me ponéis 5-5 solo? 29 pases he dado 24 completados Pero, tío Por favor ¿Cómo me ponéis solo eso, tío? He dado casi 30 pases Y he tirado 4 tiros 2 a puerta, tío ¿Cómo me ponéis 5-5 únicamente? Increíble, tío Mi partido ha sido increíble Pero No ha llegado el gol No ha habido No ha habido ocasión de marcar Bien por Keylor Navas Bien por los defensas Los defensas han estado increíbles, tío Tanto Ramos Como Pepe Como Marcelo Como Danilo Sí, Danilo ha estado bien Increíble Pero cierto Y después mis delanteros también Los delanteros de mi equipo Han fallado muchísimo 0-0 No hemos podido ganar al Madrid En este partido Pero aún queda la vuelta Aún queda la vuelta Pero eso ya lo veremos En el siguiente episodio ¿Vale? Vamos a ir al menú Vamos a ver un poco Los demás resultados De esta eliminatoria de Copa El Atlético Han aceptado Me van a pagar menos Es lo mejor Es lo mejor Pero aunque sea lo mejor Lo voy a dejar en vuestras manos ¿Vale? Dejadme en comentarios Que queréis que haga Así que darme en el Sporting Si irme al Catorrehan Si irme a un equipo sudamericano En vez de a un asiático También está esa posibilidad ¿No? La de irnos a un equipo sudamericano Y dejar el asiático Para más adelante ¿No? Como vosotros queráis Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Nos hemos enfrentado A Madrid y Barça Hemos ganado al Barça No hemos podido con el Madrid Aunque con el Madrid Tenemos una segunda oportunidad Y nada más Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós